Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español Hoy quiero enseñarte como hacer otro modelo de pulsera gruesa con gomitas En este caso el conocido como Double Dragon Skate Esta es una pulsera muy hermosa y muy de moda me imagino que por su tejido El cual se hace colocando las gomitas dobles En este caso para hacer esta pulsera utilicé los colores naranja, amarillo y rosa Que me pareció una combinación muy linda y muy viva Tú puedes utilizar los mismos tonos O si quieres intentarlo con los colores del arco iris O con cualquier otro color que quieras aplicarle a esta pulsera Para hacerla necesitaremos muchas gomitas En este caso para hacer este tejido doble Necesitaremos entre 140 y 150 gomitas También necesitaremos dos tenedores Los cuales pegaremos uno al lado del otro Para poder utilizar los dientes de cada tenedor Estas pulseras también las puedes hacer con ayuda de tu bolt o telar Pero utilizando 6 pines del telar o bolt También necesitaremos nuestro ganchillo Y una aguja con punta gruesa Para trabajar más fácil las ligas que vamos a estar colocando Las gomitas que vamos a estar colocando Porque van a estar muy justas por ser colocadas de forma doble Para comenzar tomamos una primera gomita En este caso de color amarilla Y la doblamos en nuestros dedos Para que sea una gomita doble Así Ahora la colocamos entre el tercer y el cuarto diente Y el cuarto diente de nuestro tenedor Ahora hacemos lo mismo Colocando una segunda gomita de color amarillo Doblada entre el quinto y el sexto diente De nuestro tenedor Seguido de esto Colocamos una gomita de color rosa La cual iría entre estos dos dientes Y iría la gomita rosa Ahora colocamos una gomita naranja Siempre las gomitas van dobladas En este caso Entre el segundo y el tercer diente Y nuevamente una gomita naranja Entre el sexto y séptimo diente de nuestro tenedor Ahora pasamos la gomita amarilla Sobre los dientes del tenedor Donde está ubicada Hacia la parte de atrás del tenedor En ambos casos Listo Las dos gomitas ya se encuentran En la parte de atrás del tenedor Y así se ve Seguimos ahora Nuevamente desde el principio Colocando una gomita amarilla Entre el tercer y el cuarto diente De nuestro tenedor Y una segunda gomita amarilla Entre el quinto y el sexto diente De nuestro tenedor Cuando ya lo hayamos hecho Pasamos la gomita que tenemos En cada uno de estos dientes del tenedor Que acabamos de utilizar Para colocar las gomitas amarillas Pasamos las gomitas que estén debajo de estas Gomitas amarillas Hasta la parte de atrás del tenedor A manera de que en cada diente Nos quede solamente Una gomita doble Así se ve desde arriba Y así se ve por delante Ahora continuamos con los colores Que siguen Que en este caso sería el rosa Colocando la gomita Respectiva Entre el cuarto y el quinto diente De nuestro tenedor Y seguimos con los tonos naranja Colocando la gomita Entre el segundo y el tercer diente De nuestro tenedor La primera gomita naranja Y la segunda gomita naranja Entre el sexto y el séptimo diente De nuestro tenedor Y ahora pasamos las gomitas Que tenemos en cada diente De nuestro tenedor Que colocamos Antes de estas últimas Las pasamos sobre los dientes Del tenedor Donde están Hacia la parte de atrás Del tenedor Así lo hacemos Con cada una de estas Gomitas anteriores Y ahora nos queda En nuestro tenedor En la parte de atrás Ya este tejido Que está agarrando forma Y en la parte de adelante Solamente una línea Con gomitas Comenzamos Comenzamos nuevamente Colocando la gomita amarilla Entre el tercer y el cuarto Diente De nuestro tenedor Siempre teniendo presente Que la gomita Tiene que estar doble Listo Ahora colocamos La segunda gomita amarilla Entre el quinto Y el sexto diente De nuestro tenedor Y ahora pasamos Y ahora pasamos Las gomitas Que estaban allí En la última posición De estos dientes Que estamos utilizando Ahorita Con estas gomitas amarillas Las pasamos Sobre estos dientes A la parte de atrás Del tenedor Y así Ya tenemos Hasta ahora Esta parte del tejido De nuestra linda pulsera Cuando ya hayamos Hecho este paso De las gomitas Hacia atrás Luego de haber colocado Las gomitas amarillas Hacemos lo mismo Que hicimos antes Colocando Las gomitas En los colores siguientes En este caso Ya colocamos La gomita De color rosa Y ahora A los lados De esta En la misma posición Que la colocamos Al principio Las gomitas De color naranja En este mismo orden Siempre vamos a colocar Las gomitas Ahora pasamos Las últimas gomitas Que tenemos En estos dientes Del tenedor Que acabamos de utilizar Las pasamos Hacia la parte De atrás Del tenedor Las gomitas Que están en cada diente Las pasamos A la parte De atrás Del tenedor Listo Hasta ahora Tenemos Esta parte Ya lista De nuestra pulsera Y bueno Este mismo proceso En este mismo orden Lo vamos a repetir Tantas veces Sea necesaria Como para alcanzar El largo De la pulsera Que en mi caso Ya está lista Ya tiene El largo Que quería Ahora Para terminar Nos quedan Entre los dientes De nuestro tenedor Una sola línea Y en el centro Como ven Nos quedan Gomitas De color Rosa Las cuales Vamos a pasar Por ejemplo En este caso De este Cuarto diente Del tenedor Al tercer diente Y en este caso En este quinto Diente del tenedor Al sexto diente Así Ahora pasamos Ahora pasamos Las gomitas Que están En los dientes Extremos Al diente Anterior En este caso Al sexto Y en este caso Al tercer diente De nuestro tenedor Y ahora Para terminar Colocamos Un cierre O clip En el extremo De esta gomita doble Y hacemos lo mismo Con este otro extremo Colocamos un clip Para ya Unirlas Con la otra parte De la pulsera Y poder cerrar La pulsera Listo Esta parte Ahora nos vamos A la otra parte De la pulsera En este otro extremo De la pulsera Lo que hacemos Es que pasamos Con ayuda De nuestro gancho Una gomita De color amarillo Entre las gomitas Que se encuentran En este diente De esta manera Podemos Tomar Todas las gomitas Que están En este diente De este tenedor Con Esta gomita Listo Ahora Estos dos extremos De esta gomita Los enganchamos En uno De nuestros Cierros O clip Y este mismo Proceso Lo hacemos Con las gomitas Que están En el otro Diente Del otro tenedor Y de esta manera Podemos Tener ya cerrada Nuestra pulsera Double Dragon Scale La pulsera Está lista Quedó hermosísima Espero que te haya gustado Y bueno Si te gustó El tutorial Por favor Hazmelo saber Dándole un clip A la manito Con el pulgar Hacia arriba Si quieres Hacerme saber Tus comentarios Preguntas Ideas O nuevas Sugerencias Que tengas Sobre este tipo De pulsera Sería excelente Que me las escribieras Y si lo deseas Puedes suscribirte A nuestro canal Para así Informarte De todos Los nuevos Tutoriales Que tenemos Para ti Sin costo Alguno Espero te diviertas Tanto como yo Haciendo esta linda Pulsera Double Dragon Scale Hasta el próximo tutorial Hasta el próximo tutorial Hasta el próximo tutorial